La llaman simplemente la Ferrari. Esta máquina de más de 900 caballos, la más veloz del legendario fabricante italiano de automóviles deportivos, incorpora por primera vez un motor eléctrico. Estoy entusiasmado de ver cuánta gente ha venido a ver este automóvil, a ver cómo Ferrari hace historia. Es nuestro primer híbrido con una innovadora técnica, un giro de 360 grados. La tecnología domina más que nunca esta edición del Salón del Automóvil de Ginebra. Entre los 900 modelos expuestos aquí, hay muchos respetuosos con el medio ambiente, una evolución celebrada por el jefe de la muestra, Maurice Turrettini. El 10% de los automóviles presentados aquí son ecológicos. Los fabricantes invierten cada vez más recursos en estas nuevas tecnologías. Cada año hay algo nuevo. Volkswagen creó un automóvil de serie que consume menos de un litro de combustible, combinando un motor diésel y otro eléctrico. El próximo año, el sistema del XL1 será incorporado en otros modelos a gran escala. Está claro que las tecnologías ecológicas cada día tienen más divulgación y serán cada vez más populares. Ahora se trata de incorporar esta tecnología a la fabricación de series a gran escala. Esto daría por resultado la democratización en la reducción de emisiones en aras de la protección medioambiental. Y esto solo es efectivo si se realiza a gran escala. El repertorio de autos ecológicos incluye desde biplazas como el Toyota iRoad hasta esta van de la marca Rinspeed. Y como Ginebra es la feria de lujo y el derroche, no podía faltar el Rolls Royce con el motor de gasolina más potente de toda la historia de la marca. Lamborghini también intenta imponer su modelo más potente a la clientela, que llegó para ver lo último en automóviles. Queremos tener la mejor tecnología. Y lo mejor no lo encontramos en el ayer, sino en el hoy y en el mañana. Sí, yo solo quiero lo mejor. El tres veces ganador de Fórmula 1 también se siente atraído por este McLaren P1. Su motor híbrido cuenta con 916 caballos de fuerza. Hemos desarrollado un sistema que no solo reduce drásticamente las emisiones, sino que mejora la sensación al conducir, debido a que incrementa el rendimiento general del auto. El ADN, la genética de Ferrari, no debería perderse. Aquí pudimos combinar las dos cosas. Una técnica que despierta la pasión de manejar. Y una mejora radical en el respeto al medio ambiente. Marcas que escribieron la historia del automóvil deportivo explotan ahora a un nuevo nicho en el mercado. Autos ecológicos de un millón de euros. Al fabricar estos autos, nuestro presupuesto nos permite sondear todas las posibilidades de estas nuevas tecnologías. Asimismo, la competencia, por ejemplo, cuando Ferrari y McLaren sacan modelos al mercado al mismo tiempo, produce avances a pasos agigantados. La competencia es, pues, la que acelera el desarrollo de estas tecnologías. Nadie quiere decir, mi auto es el más lento. No, mi automóvil tiene que ser el más rápido. Ferrari y compañía se encargan de que la ecología no riña con la diversión. Nadie quiere decir, mi auto es el más rápido. Gracias por ver el video